¿Se acuerdan de ese pedacito tan sabroso? Esto lo grabé con el grupo Nietzsche Donde hay un pedazo de melodía que dice Si yo soy parte de la solución no es el problema Esto tenemos que repaldar los amigos Y esta vez quiero darle mi apoyo a mi gran amigo Oscar Cardoso Y no se olviden U48 con Oscar Cardoso al Senado Julio Cortés y su corte U48 con mi amigo Oscar Cardoso Muchas gracias Porque soy parte de la solución no del problema Vote U48 al Senado Si yo soy parte de la solución no del problema